Somos bandidos, guerreros y leyendas, siempre recordados por nuestras hazañas Muchos están presos, haciéndole tiempo y otros que suman y les prenden velas blancas y descansan en paz Siempre en el barrio hablamos de ustedes pa' nunca olvidar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace ¿Cómo está mi corillo de leyendas, guerreros, bandidos TV? Hoy les hablaré de una leyenda de la barriada La Perla en San Juan Oscar Martínez Hernández, conocido en la calle como Cali Tenía conexión directa con los capos de Colombia Cali estaba radicado en la isla Margarita en Venezuela Fue descrito por los federales como el más grande de los capos Fue extraditado a Puerto Rico desde Venezuela Allí Cali había creado un imperio por 12 años Desde el año 1992 hasta el año 2011 Era el líder de comprar y transportar en grande en Puerto Rico y Sudamérica Se dice que en ese tiempo Cali generó 150 millones de dólares En los años 1997 Cali fue acusado de darle de baja a dos personas Y el 2 de julio de 1999 fue condenado a 209 años de prisión Pero ese mismo día que lo condenaron a 209 años de prisión Se les escapó del tribunal y nunca más se volvió a ver a Cali en Puerto Rico También en el 1997 fue acusado de ser parte de una organización de la barriada La Perla en San Juan Y Cali fue condenado a cadena perpetua Cali actualmente está haciendo su tiempo en la USP Florence Super Máxima en Colorado Es vecino del Chapo Guzmán en la prisión Yo sé que en los comentarios me están pidiendo que hable de alguien Pero si usted quiere que yo hable de esa persona Envíeme la foto y la historia al correo electrónico que estará en la descripción de este video Si te gustó el contenido activa la campanita, dale me gusta y no te vayas sin suscribirte Bendiciones para todos, amor y paz Gracias por ver el video Adiós Gracias por ver el video.